¡Suscríbete al canal! Tomando en cuenta que la batería original del iPhone cuando está nueva tiene una capacidad de 1420 mAh es que ustedes ya se podrán dar una idea de cuánto nos va a tardar de batería esta funda. La verdad es de las fundas con batería más grande ahora en el mercado y bueno como pueden ver tiene una opción de carga rápida y está hecha para lo que es el iPhone 4 y el iPhone 4S. Vamos a ver en la parte de atrás un poco acerca de los detalles. Como pueden apreciar aquí dice doble de poder para lo que es tu iPhone. Rápida carga con tecnología de 5W. Y bueno protección frontal y trasera para lo que es el iPhone. Y bueno aquí en la parte nos dice que tiene dos protectores de pantalla incluidos y bueno que nos puede servir hasta lo que son 28 horas hablando por teléfono. Más de 20 horas en reproducción de video y lo que pueden apreciar aquí es que más de 80 horas en reproducción de música. Es que bueno vamos a proceder a abrirla. Y bueno vamos a abrirla por esta parte y vamos a ver si la podemos sacar. Ok, vienen dos partes y no nos incluye nada más. Es que bueno esto vamos a ponerlo a un lado para que no nos esté estorbando. Vamos a ver un poco acerca de lo que incluye en esta parte. Vamos a abrirlo y creo que se abría del otro lado. Y bueno como pueden ver aquí nos incluye lo que es el cable USB de USB a micro USB para poder cargar la funda. Bueno vamos a poner esto a un lado también. Y bueno a este lado vamos a ver que otros accesorios nos incluye aparte de la funda. Vamos a abrirla. Y bueno aquí podemos ver algo que son los manuales. Vamos a ponerlo a un lado también. Y bueno aquí es nos incluye dos protectores de pantalla como pueden ver y una microfibra para poder limpiar nuestro iPhone antes de aplicar esos protectores. Así es que bueno muy bueno por esta compañía. Vamos a ponerlo a un lado. Y bueno como pueden ver algo muy importante. Nos incluyen dos partes de lo que es la parte superior de esta funda. Y eso es muy bueno ya que si te llega a romper alguno por algún motivo tienes otro de repuesto. Y te lo incluyen por el mismo costo de lo que es tu funda. Es que volvemos a poner esto a un lado. Y esto ya no incluye nada más. Es que vamos a instalar la funda para ver cómo queda. Bueno aquí tengo lo que es mi iPhone 4 para poder probar esta funda. Y bueno vamos a insertarlo de esta forma deslizándolo únicamente. Y lo ponemos hasta que entre todo. Y vamos a poner uno de estos protectores en la parte superior. Vamos a colocarlo de esta forma. Y bueno como pueden ver aquí ya entró. La verdad este... Me gusta mucho esta funda debido a una cosa muy importante que no se ve tan grande nuestro ID Base con esta funda. Quizá posiblemente lo haga un poco más grueso pero bueno se comprende comprende que es por el hecho de tener una batería tan grande y con tanto almacenamiento. En la parte lateral podemos ver un corte lo que es para los botones de subir volumen, bajar volumen y el botón para poner en vibrador. Como pueden ver es compatible con el iPhone 4 o el iPhone 4S. En la parte inferior podemos ver dos orificios para que salga lo que es nuestra música y lo que es este... para poder hablar en un micrófono. Y vemos lo que es el conector micro USB. También en esta parte de aquí tenemos un botón el cual es para poner nuestro iPhone a cargar como pueden apreciar. Aquí nos marca con esto luminoso lo que es la carga de nuestra batería. Y tiene un botón el cual si lo oprimimos podemos ver lo que es la carga de nuestro dispositivo o de nuestra funda en este caso. En la parte trasera podemos ver un corte grande para lo que es nuestra cámara. Creo que esto no va a afectar a la hora de tomar alguna fotografía. Y bueno, en la parte superior podemos ver dos cortes los dos muy grandes uno para lo que es el conector de nuestros audífonos el micrófono cancelador de ruidos y de esta parte lo que es el botón para poder bloquear nuestro dispositivo o para prender y apagarlo el cual se puede acceder a él muy fácilmente. Y bueno amigos, por la parte frontal vemos aquí lo que es la marca Fonsuite en la parte de aquí abajo. Y bueno, sería todo por esta funda. Así es que bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Comenten a ver qué tal les pareció esta funda si les gustó o no. Y bueno, va a estar en lo que es la descripción el link para que puedan checar cómo comprarla. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Dejen en los comentarios a ver qué tal les pareció esta funda. Recuerden que el link va a estar en la descripción para que puedan checar bien las características a fondo. La verdad, como les comento, es una funda que yo siento que vale la pena. Sí, claro, si tú eres de esas personas que necesitan una funda con batería eso tómenlo muy en cuenta. Muchas gracias nuevamente a la gente de Fonsuite por haber enviado este producto para poder revisarlo. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Dejen sus comentarios, recuerden dar clic en el botón me gusta con esto me motivan a seguir haciendo más videos. Y si eres nuevo en este canal suscríbete a la parte de aquí arriba. Yo soy Alfalta90 amigos nos vemos en un próximo video. Bye. Gracias por haber visto mi video por tu like y por tu comentario. Te invito a dar clic en el botón de la izquierda para ver mi video anterior o dar clic en el botón de la derecha para ver un video que yo te recomiendo. Da clic en el botón inferior para poder suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.